Bienvenidos a nuestro encuentro semanal, nuestro espacio de esta columna de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 26 de julio, son las 19 en la República Argentina y usted ya está viendo el título Una U, entre comillas, en medio de la campaña. ¿A qué nos referimos? No nos vamos a retrotraer, como hacemos habitualmente, a nuestra editorial de hace una semana, sino ya de hace varios meses atrás, sobre el fin del año pasado, posteriormente a la redefinición del acuerdo stand-by con el FMI, cuando ya se vislumbraba que para el segundo trimestre del año podría darse alguna recuperación en la economía y en una editorial que todavía está en YouTube, si usted quiere puede consultarla, la titulamos, ¿será una U, una B o una W? Nos referíamos a cuál va a ser el dibujo que podía generar esa eventual recuperación de la economía. Una W si hubiese sido oscilante, una B si hubiese sido un punto profundo y un rebote y da la sensación que por los datos que se conocieron en la semana que estamos dejando atrás, es una U. Para analizar los aspectos tanto económicos como políticos de la campaña y de este dato económico que se conoció en la semana que dejamos atrás, convocamos a tres interlocutores en sendas entrevistas que ya están en nuestra página web. Con el economista Víctor Becker, exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos, hablamos justamente de esto y coincidimos que efectivamente el dibujo que está en este momento generando la evolución de la economía con los datos de mayo es una U. Y obviamente que en medio de la campaña, como es habitual en las campañas políticas, se genera incertidumbre y eso afecta el movimiento del mercado cambiario como ha sucedido a lo largo de esta semana. En este sentido, Becker considera que después de todas las flexibilidades que el Fondo Monetario le dio a la Administración Argentina, al Ministerio de Economía, al Tesoro y al Banco Central, se tiene por parte del oficialismo la suficiente capacidad de fuego como para conjurar cualquier movimiento abrupto que pueda darse justamente en el mercado de cambios. En este marco económico, en esta jornada convocamos a un representante de uno de los sectores que son clave para la economía, lo ha sido en el pasado, será en el presente y seguramente en el futuro, que es en el sector inmobiliario, convocamos a Claudio Caputo, titular del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, que también formula estadísticas y que todavía no muestran una recuperación como la que sería deseable para un sector tan dinámico y que dinamiza y es multiplicador en la economía. En este sentido, señala que todavía en materia estadística había que tomar en cuenta que la comparación que se está haciendo interanualmente es con un periodo del año anterior en donde todavía había una oferta de crédito importante. Por eso insiste en poner acento en este tema, en el tema crediticio, y además para el sector inmobiliario procurar una desgrabación en materia impositiva como se ha dado con algún sector industrial en las últimas semanas. En lo político, el encuentro fue con Carlos Germano, con quien como hace 15 días atrás ya, volvimos a coincidir que la próxima paso, más que una encuesta, se va a convertir prácticamente en una suerte de primera vuelta, y la primera vuelta formal de octubre puede ser la elección definitiva que obvie un balotaje. Y cerró considerando, comparando las campañas, que a su entender lo que puede hablar en ventaja del oficialismo, la campaña Fernández-Fernández la calificó como analógica, en cambio la campaña Macri-Pichetto es una campaña digital y más profesional. Para cerrar y volviendo al título, la cuestión es determinar en qué momento la recta ascendente de esta U que está trazando la recuperación económica va a atravesar la recta plana que tiene en este momento la campaña electoral. Si es en octubre, seguramente puede llegar a beneficiar al oficialismo. Ese es el gran interrogante que se abre por este momento. Hasta todos los momentos.